Este tutorial analiza varias transiciones con downloop y tabla twin tip. Intenta tus primeras transiciones con downloop en vientos flojos, que casi no puedas navegar. Una transición con downloop es cuando lanzas el kite con firmeza hacia abajo hasta que se da la vuelta y comienza a subir nuevamente. Esta maniobra lleva el kite a la máxima zona de potencia, por lo que te obliga a navegar a favor del viento, downwind. Para evitar ser lanzado a favor del viento de forma violenta, ya deberías estar navegando downwind. De hecho, cuanto más rápido navegue downwind, menos potencia sentirás. Veamos un poco más de cerca una transición básica con downloop. Antes de la transición, desliza tu pie trasero hacia adelante para posicionarlo como principal. Sin embargo, sigue canteando el lado de la tabla de los talones. Esto hará que navegue rápidamente downwind. Al mismo tiempo, lanza con firmeza el kite hacia abajo para hacer el downloop. Navega a favor del viento, sigue el kite mientras se potencia, mantén la dirección con firmeza y la misma mano hasta que el kite salga de la máxima potencia. Una vez que sientas que la potencia baja, puedes girar la barra o puedes hacerlo después si lo prefieres. Después, puedes bordear firmemente con tus talones para girar la tabla y mantenerla navegada. Revisemos esto navegando en la otra dirección. Desliza tu pie delantero. Mantén el borde con tus talones para ir rápidamente downwind. Lanza el kite hacia abajo con firmeza. Navega a favor del viento siguiendo el kite mientras se potencia. Mantén la dirección con firmeza hasta que el kite suba y disminuya la potencia. Luego puedes seguir bordeando y girar tu barra. Lanzar el kite rápidamente es esencial durante el downloop, ya que esto genera un loop más pequeño al estar menos tiempo en la zona de potencia. Si lo haces más suave, el loop será más grande y tirará más fuerte. Tendrás que navegar downwind más tiempo suponiendo que el kite no te arrastre. Los giros con el canto salen naturalmente con transiciones con downloop. Como siempre, la clave está en mover la tabla rápidamente a favor del viento antes de que el kite entre en potencia. Para completar el giro, vuelve a navegar de canto una vez que la potencia disminuya. Si estás empezando toe-side, inclina sus hombros hacia atrás para girar la tabla al canto de los talones. Esto bordeará downwind rápidamente. Al mismo tiempo, lanza el kite hacia abajo para un pequeño loop. Cuando la potencia baje, cantea de talones para navegar crosswind. Si empiezas hillside, inclínate hacia delante para bordear toe-side. Esto bordeará downwind rápidamente. Lanza el kite fuerte hasta que empiece a subir otra vez. Cuando la potencia baje, inclínate para cantear toe-side y alejarte navegando. Gracias por visitarnos. Para más tutoriales, suscríbete o accede a nuestra Spraylist. ¡Suscríbete al canal!